La rebaja en el tope de la tasa de interés que cobrará los bancos en septiembre generó una polémica. Por un lado están quienes creen que habrá un alivio real en el bolsillo de quienes deben préstamos o compran con tarjeta de crédito, pero de otro, los que aseguran que ese alivio será imperceptible. Expertos en finanzas señalan que la reducción en el tope máximo de intereses que los bancos pueden cobrar en septiembre sí tendrá un impacto favorable. El saldo de la cartera de tarjetas de crédito comienza a trabajar con la nueva tasa, entonces sí se siente no solo con las nuevas compras sino con los saldos de cartera que tengan las personas. El ministro de Hacienda calculó el monto de ese alivio. Un millón trescientas cincuenta y seis mil tarjetas de crédito que se benefician de la reducción de la tasa de usura. Deben cinco billones ochenta mil millones de pesos. Se van a ahorrar treinta y ocho mil millones de pesos al año. Pero el sector bancario asegura que el alivio realmente será mínimo. Aún con estos setenta y cinco puntos básicos de rebaja, todavía estamos 1.2 puntos porcentuales por debajo de la tasa de usura. Desde Florencia, el presidente Santos le pidió al Banco de la República seguir bajando las tasas de interés. Hay todavía espacio para bajar un poco más las tasas de interés. La recomendación es que antes de comprar, los consumidores verifiquen y comparen las tasas de interés bancaria. Pregunte las tasas y no se deje llegar simplemente por la tasa tope. El límite a la tasa de interés quedó para septiembre en treinta y dos coma veintidós por ciento.